Si no se comprensión o por tu encuentro, un herramienta dentro de ti, mi perfección. Yo te doy si tienes la razón, pero que no te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón, pero que no te doy si tienes la razón. No me voy si tienes la razón, que no me voy en mi mamá, si no tienes la razón, que no me voy en mi mamá.